Oh señor, danos una señal. Mési, somos machitosos ya. Oye, ¿sabes qué? Soy un papá orgulloso. ¿Ah sí? ¿En serio? Mi hijo canta igual a Luis Miguel. Oye, qué coincidencia, mira. Podríamos quizás hacer un dúo porque mi hijo canta igual, pero igual, igual a Enrique Iglesias. Es impactante, igual a Enrique Iglesias. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te vas a sorprender? Ya. ¿En serio? ¿Quieres escucharlo? Sí, me encantaría. Enriquito, por favor, venga para acá. Hola, mamá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Mira, y tiene hasta el lunar natural, ¿eh? Natural. Igual a Enrique Iglesias. ¿Podrías, hijo, interpretarle algo a Enrique Iglesias al tío? Es como una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Oye, pero tu hijo canta como el forro. ¿Ya, po? Igual a Enrique Iglesias, po. Como el forro. Es más, le dices a esta gaviota para que juegue. Toma, hijo, gaviota. ¡Es público! ¡Gracias, papá! Mi vida, si es igual de estúpido que Enrique Iglesias. ¿Cómo? Moran, ¿qué número tiene usted, amigo? Hemos tenido que esperar de harto, ¿no? Llega la película, llega la película, llega la... ¡Buena, Mancho! ¡Buena! Oiga, ¿qué decidís de corrido? Sí, vos, mire, y todo, 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 cada Luquita. ¿A verlo? Ah, buena, oiga, y son los originales, originales. Sí, Dios, Luquita. Voy a ir a este, ¿ah? ¡Ya, po! Ahí está la de Luquita, Gancho. Oye, pero... Este billete es falso. A ver. ¡Uma, qué raro, hombre! Se lo imprimieron de mí, me imprimiste las carátulas, desgraciado. Capitanero, mierda. ¿Qué te ha dicho de andar viendo porno? ¿Perro caliente? ¿Ah? Tenemos un llamado al aire. ¡Aló, aló, aló, aló! ¿Con quién habló? ¡Con Marcos! Marcos, Marcos, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Estoy arriba de una terraza. Me voy a tirar, no me dejan ver a mi hija, me voy a matar. Marcos, te vamos a poner un tema para darte ánimo este día. Déjate caer. ¡Aaah! ¡Moso, mozo, mozo, venga! ¿Qué pasó? Yo más de una hora acá y ni siquiera tengo el agua servida. Ahí tenés. Estoy lleno de un ratón. Ya, pues usted vio de agua servida. Ah, tiene otro ratón. ¡Mmm! Está buena. Súper rico este restaurante. Jesús. ¿Qué? Necesito que vaya a mi casa a arreglarme la puerta porque está como trancada. ¿Dónde viste tú? Ahí en la vuelta. Ya. Pucha, qué mala voluntad. ¿Para qué viene hasta acá? Oh, la mina, ya. Chao. ¿Para qué es el cura? ¡No, no, ya, ya.